Raquel Peña, la poderosa vicepresidenta, tiene que ser, por cierto, y esto es bueno que se sepa, en la historia de República Dominicana, el vicepresidente con más poder. Esto se debe a que la misma tiene una conexión directa con el polo económico más importante del país que actualmente reside en Santiago. No en Punta Cana con los Rainieri, no en la capital con los Corripio y los Bichini, o los Bonetti, no. El grupo de Santiago, dirigido por Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez, el señor Capellán y otros, en fin. Entonces Raquel Peña ha asumido algo muy delicado. Ella cogió un avión y está en el Foro de Davos, que es el evento que hace anualmente el Foro Económico Mundial, fundado y dirigido por Klaus Schwab, que ya para nadie es un secreto que este señor se ve a sí mismo como el primer presidente del mundo. Y hay que decir, por cierto, información que no muchos manejan, y acá servirá de primicia a gran parte de la audiencia de Impolíticamente Correcto, que el Foro Económico Mundial tiene, oye esto producción, oye esto, que este dato no se sabe. El Foro Económico Mundial también realiza una reunión en China. China tiene 15 años realizando un evento homólogo al que hace en Occidente, en el cual atrae a los más importantes gerentes y CEOs de empresas multinacionales y a mandatarios del mundo. Eso ocurre en Davos, Suiza. Oh, pero ese mismo Foro Económico Mundial, ese mismo Klaus Schwab, tiene 15 años haciendo ese mismo evento en China a puerta cerrada solo para el Partido Comunista y los más importantes CEOs de empresas chinas. Entiéndase que no es como algunos han querido pintar, que el Foro Económico Mundial es un grupito de viejos con aspiraciones pretenciosas de cara al poder que no se corresponden en términos fácticos con la influencia escasa que en verdad ellos tienen. He leído artículos en revistas geopolíticas prestigiosas burlándose de las pretensiones de y pintando a Klaus Schwab como un simple viejito, un loco viejo. Oh, pero qué cosa, que los presidentes del mundo o los presidentes de los países van a la casa de ese loco viejito y él no tiene influencia, él no tiene poder, es un wannabe de gobernante mundial. No. Entonces, Raquel Peña va a la reunión de Davos, no va el presidente. Con toda seguridad, la invitación le llegó al presidente, no a Raquel. Pero Luis decidió enviar a Raquel y no ir directamente. Tenemos tres razones por las cuales el presidente decidió delegar eso en Raquel Peña. Número uno, no quería, digamos, ser partícipe directo porque personalmente no le interesaba mezclarse o vincularse a la agenda de Davos, a la agenda 2030. Esto es una especulación mía. Ojo con eso. O sea, tres razones. Número uno, quizás él ideológicamente no va con eso y mandó a Raquel por un mero asunto de cuidar las formas, a sabiéndose de la influencia que tienen esa gente, que te pueden fácilmente bloquear un préstamo. Y mandó a Raquel para no vincularse directamente. Esa es una posibilidad. La otra, y continúo conjeturando cosas, la otra es que, bueno, en efecto, él sí está conectado con esa agenda. Él sí ideológicamente va con ella, pero a sabiendas de que en el mundo de hoy prolifera de manera exponencial el discurso contra esa agenda y pensando en el costo político de cara al sector conservador en República Dominicana, entonces lo que hizo fue que envió a Raquel. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es que, en efecto, él esté, digamos, vinculado a esa agenda, pero por H o por Y, se haya visto obligado, oigan bien, una situación X, obligado a quedarse en República Dominicana y entonces enviar a Raquel Peña, la vicepresidenta. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí? Y vuelvo al punto de inicio. Dije que Raquel Peña era la vicepresidenta más influyente en la historia. Y expliqué brevemente por qué. ¿Qué pasa con esa susodicha agenda? ¿Y por qué me preocupa la presencia de Raquel Peña allí? Señores, con toda seguridad, Klaus Schwab tiene que tener en sus manos todos los estudios científicos habidos y por haber que han estudiado la conducta del ser humano. Klaus Schwab, en razón de lo que acabo de decir, tiene que tener o conocer al dedillo todos los elementos objetivos necesarios para manipular, supetitar, enajenar la conducta de la gente. Ese foro económico mundial está estructurado para que inmediatamente usted pisa en Davos todo lo que usted ve en términos semióticos se corresponda con el poder. Un poder que le trasciende. Entonces, no es un asunto de que usted va, asiste, estrecha manos de y se va. No. Eso está estructurado desde el punto inicial hasta el recorrido final para que usted salga de ahí sintiendo la necesidad de que usted tiene que pertenecer, de que usted como individuo tiene que garantizarse, agenciarse, que le dejen entrar en ese club. La máxima, más eficiente y que garantiza el éxito en el poder, y escuche esto que voy a decir ahora, consiste en hacer que todo mundo vaya a usted. No usted ir a la gente. No, 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 no. El poder real se da, se siente cuando el que está en el centro ve que todos acuden a él. Lo que Klaus Schwab ha logrado montar en Davos con brillantez se corresponde a eso. El mito hoy día dice que tú no eres realmente exitoso en el mundo de los negocios y la política hasta que no recibes la bendición de Klaus Schwab. Oye, oye esto, ¿tú oíste eso? O sea, no, no, no te rías, que esto es serio. Producción que está aquí detrás. O sea, lo que se dice hoy día es que tú eres exitoso, tú tienes 100 millones, tú tienes 500 millones, y tú no has ido a Davos. Bueno, usted no es exitoso. Porque tú no has ido a recibir la bendición del hombre que certifica ese éxito. Eso es lo que ha logrado expandir Klaus Schwab con su Foro Económico Mundial y por lo visto se lo han comprado. Si yo tengo mil millones de dólares, si soy reconocido como un hombre exitoso, yo tengo que ir a Davos. Porque ya ese es el sello distintivo final de mi éxito en el mundo de los negocios y la política. Entonces, Raquel Peña va a Davos, desconozco si es la primera vez que ella va, pero con toda seguridad cuando salga de ahí, sale con la necesidad de implementar la agenda que ellos determinan. Porque la implementación de esa agenda en República Dominicana es la señal que ella como individuo envía al Foro Económico Mundial para que sepan que en efecto ella pertenece a. Ustedes me están entendiendo cuál es el mecanismo de programación mental dentro del juego de poder que utiliza este alemán, Klaus Schwab. Es un asunto sofisticado. Es el poder real. En efecto, hoy día todo el mundo va a Klaus Schwab. Él no va. O sea, todos vienen donde él, por lo que dije. Y para que le sirva de algo en su vida cotidiana, esa máxima usted también la puede implementar. Procure que los demás vayan a usted, no usted a ellos. En su cabeza, en su mente, reside la genialidad de cómo hacer que los demás vayan a usted a men de que en efecto sea usted el que en verdad los necesite a ellos. Nunca cometa ese error. En efecto, cuando usted se sienta en la mesa de negociaciones, el que puede necesitar más que ese trato se selle es usted. Pero tiene que manejarse en la palabra, en su lenguaje corporal, en los códigos, en lo que usted comunica en sentido general, de que quien necesita más eso es la otra persona. Esa es la única garantía que usted va a tener de que al menos preservará una cuota equitativa de poder frente al otro. Haga eso, llévese de mí y verá cómo su vida va a cambiar. Esa es la máxima que utiliza Klaus Schwab. Solo que él tiene elementos visuales de retórica, digamos, en términos incluso de la distribución de la agenda para hacerte entender que él y su Foro Económico Mundial es más grande que tú. Para que tú somatices que sería un privilegio rotundo y absoluto para ti pertenecer a ese club. Y pertenecer a ese club va de la mano con que tú implementes una agenda en tu país que no necesariamente se corresponde con los intereses de tu nación, sino más bien simplemente con los intereses reales de ese grupito que dirige el señor economista e ingeniero Klaus Schwab. Raquel Peña cogió para allá. Que por cierto, este año ese foro estará protegido por más de 5 mil militares. Primera vez en la historia de ese evento que tiene ya realizándose por lo menos unos 20 años, que estará fuertemente militarizado. Raquelita arrancó para allá y yo no veo forma humana, no veo manera, señores, en la cual ella logre tener o hacer que prevalezca en sí los mecanismos psicológicos de defensa, entiéndase de reactancia, que le permitan no salir de ahí enajenada, no salir de ahí cooptada. Bueno, Raquel Peña en el foro de Davos, acá en República Dominicana, lo único que me resta por decir es que Dios nos agarre confesados. Lotedon cerró el año 2022 con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra 4. Y con este superproducto, termina premiando a 12 familias dominicanas, 2 con 25 millones de pesos, de las ciudades de Mao y Puerto Plata, 1 de 2 millones de pesos, de la ciudad de La Vega, y 9 ganadores de 1 millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Super Lotedon te recuerda que todos los días, por tan solo 20 pesitos, El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los 4 números. Con 3 números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedon, tu lotería de las dos. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. Rafa Rosario pone un post en Twitter, imagino que lo subió a sus otras redes, en donde habla de que el dominicano terminará ahogado por el útero de las mujeres del vecino país. En efecto, no hay que ser, digamos, un experto en demografía o temas o ámbitos vinculados a, para saber que si hay un ratio de que una etnia X, sus descendientes, en comparación a los descendientes de otra etnia, tienen un número superior, por ejemplo, esta etnia, cuatro niños por cada mujer, versus la otra etnia, 1.3 niños por cada, por cada mujer. Eso arroja un déficit de cara a la etnia, que tiene un menor ratio de un 2.7. Al cabo de 25 años, multiplicando eso y contraponiéndolo a la población actual de ambos países, eso genera que en este fragmento, en esta franja de tierra, habrá para tal fecha, más personas de la etnia que hoy día es minoritaria. Y la política siempre está vinculada a lo demográfico. Porque incluso la democracia como tal, cuando Solón la instaura por primera vez en Grecia, a partir del año 594 antes de Jesucristo, lo que Solón estaba buscando, según nos cuentan en términos historiográficos, era un mecanismo que le permitiese a la gran mayoría, por ejemplo, de artesanos, no solamente griegos, no solamente de Atenas, quiero decir, sino de otras partes cercanas a Atenas, un mecanismo porque los aristócratas, que eran los menos, siempre imponían su voluntad. Y Solón se decía, aquí hay un problema. Porque esta gente, que son los más, ya se me está comenzando a quejar. Hay que buscar un mecanismo que logre equilibrar las cosas para evitar un estallido social y que las cosas se salgan de las manos. Estoy llevando en un esquema de tiempo presente a lo que hizo Solón en la antigüedad, aunque con toda seguridad podemos establecer que aquello de que la gente vaya al ágora y exprese su voluntad en un voto para tomar una medida política X que en teoría se imponía, en teoría, a la voluntad de la aristocracia, eso fue en verdad lo que él quería. Hay un consenso en torno a eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque si en 20 o 25 años la mayoría son ellos, olvídense de los derechos humanos, olvídense de la equidad, olvídense de la no discriminación, porque entonces lo que va a ocurrir es que esa nueva mayoría va a apelar a lo político. Y una vez teniendo ese poder político con toda seguridad lo que va a pasar es que el dominicano será discriminado. El dominicano no va a tener un trato equitativo. No lo va a tener. El dominicano no tendrá garantía de ascenso social porque ellos van a procurar cerrar todas esas válvulas para entonces perpetuar su poder. Me parece a mí que no somos tan masoquistas como para ver que eso ocurra y quedarnos de brazos cruzados. Entonces, sobre esta premisa, procurándonos ser un Tolendo Tolens, sobre esa premisa lo que vendría sería un choque definitivo. Todo lo que acabo de decir se daría en base a lo que planteó Rafa Rosario, emblemático merenguero dominicano de la banda Los Rosarios. Hay unas cuantas canciones de ellos que me gustan, pero me sorprende que hasta Rafa Rosario sea capaz de revelar cuál es la trama auténtica detrás de todo esto, señores. No es la invasión pacífica por ocupación, no. es la invasión pacífica por gestación y algo hay que hacer. Hay personas aquí que tienen en sus manos la posibilidad de detener esto y no estoy hablando del presidente y no estoy hablando de un combate de cuerpo a cuerpo, no estoy hablando de violencia, pero hay gente aquí que con sus manos tiene la posibilidad de impedir eso sin que haya un conflicto. Quien escucha y sabe oír entre palabras sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo y yo quisiera pensar que de hecho y ya con este simple movimiento de mano indiqué a qué me estoy refiriendo, usted lo puede escribir en la barra de comentarios si se la lleva y de hecho hay gente que me dicen que lo está haciendo ya. Se fue. Se fue. Sé que si usted es médico comprende de qué estoy hablando. Entonces vamos a permitir de manera sempiterna esta ocupación por gestación gestación no dar a luz parto bla 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 en fin yo quisiera pensar que los números que están llegando hasta mí son exagerados quisiera pensar pero ahí está la trama y el plan a la vista de todos nosotros Rafa Rosario un merenguero no es comentarista político no es analista que sepamos no tiene intereses intelectuales es un hombre de arte un hombre de cultura pero hasta él ha señalado dónde está el asunto la dominicanidad terminará tragada en el vientre de una madre que representa a los cientos de miles de madres de la vecina nación que vienen a República Dominicana a dar vida porque en su país que tanto nos acusa a nosotros en voz de sus gobernantes de que no respetamos los humanos derechos ni la dignidad de su gente ah pero caballero o caballeros ustedes son los primeros en irrespetar eso que obligan entonces a su gente a tener que venir a otro país a hacer eso pero esa gente en muchos casos tiene la cachaza de exigirnos a nosotros los derechos que sus propios gobernantes y empresarios no son capaces o no tienen la voluntad de garantizarles la voluntad sino que de la la voluntad ¡Gracias!